Amigas y amigos, esperando que tengan una feliz tarde de domingo, les saludamos ya desde Chapa de Mota, una jornada de 12 horas, salimos a las 3 y media de la mañana y cerca de 30 kilómetros son los que el día de hoy hemos recorrido y finalmente nos encontramos ya en este lugar tan hermoso que se convierte ya en la antesala del arroyo de San Rafael, donde mañana será el encuentro de todas las hermanas peregrinas con sus familias y pues compartir la belleza también de este pueblo tan hermoso, de que puedan disfrutar el día de hoy con toda su familia, es un lugar muy hermoso el que el día de hoy estamos nosotros visitando y pues ustedes pueden escuchar sin duda la gran alegría que el día de hoy se vive aquí en este lugar, así que pues como pueden observar ustedes ya aquí todo es alegría, todo es felicidad no ha sido una jornada fácil, ha sido una jornada muy pesada, pero gracias a Dios y también a la compañía de la directiva regional, de las directivas de cada una de las parroquias que integran esta región y sobre todo bueno en especial de nuestro municipio de Tarimoro, las parroquias de la Moncada, el Acebuche, la Noria, Huapango y por supuesto Tarimoro aquí está nuestra encargada regional, Amalia, ya recibiéndonos en este bello recinto de Chapa de Mota para hacer la acción de gracias y de esta manera también ya iniciar pues con todo el momento de descanso muchas gracias Amalia por esta bonita jornada y ya prepararnos para el descanso porque mañana es el arroyo de San Rafael vean que hermoso templo tiene este municipio del Estado de México donde el día de hoy estamos nosotros llegando para agradecer a la morenita del Tepeyac una jornada más que nos ha concedido es alegría, es júbilo después de una jornada que no ha sido nada fácil pero que gracias a Dios pues se ha logrado el objetivo y aquí estamos compartiendo con ustedes este momento tan hermoso con cada una de nuestras hermanas que en esta tarde están llegando para hacer su acción de gracias y pues prepararse mañana un día especial, un día que ya se espera porque la verdad la separación entre mamá, hijo e hija, esposo es difícil ayer fui testigo de cómo las llamadas telefónicas son de nostalgia, de sentimiento pero vale la pena porque hay un objetivo superior y es nuestra Madre Santísima de Guadalupe nuestra morenita por quien vale la pena aguantar todas las inclemencias, el cansancio, la enfermedad, los dolores el estar separados de nuestro terruño pero pues aquí estamos ya cerrando prácticamente esta última etapa yo les envío un fuerte abrazo, que tengan una bonita tarde de domingo, que disfruten con su familia y desde Chapa de Mota nos despedimos compartiendo este hermoso momento del arribo de nuestras hermanas peregrinas de la región Tarimoro aquí a este lugar, que como les digo pues ya se convierte en la víspera del encuentro en el arroyo de San Rafael que el día de mañana se realizará hoy salimos a las 3 y media de la mañana y recorrimos cerca de 30 kilómetros el día de mañana nos dicen que la salida es a las 6 de la mañana para encontrarnos en el arroyo de San Rafael tener la celebración eucarística y de ahí partir a Villa de Carbón hoy es la jornada número 7 que ya nuestras hermanas han recorrido para mí ha sido un honor en compañía de mi esposa, de mis hijas y mis padres poder estar estos 3 días acompañándoles ayer que nos integramos después del mediodía, hoy toda la jornada y mañana también compartiendo su salida para nosotros regresar también a cumplir con las labores que ustedes nos han encomendado dentro del municipio de Tarimoro así que muchas gracias a todas y a todos por seguir esta transmisión les enviamos un abrazo y bendiciones porque me consta que mucho momento de la oración ha sido para ustedes y justamente ahora el padre Manuel Murillo que es el coordinador regional, el sacerdote encargado nos invita a la oración nos despedimos para acompañar este momento muy buena tarde ¡Gracias! ¡Gracias!